En este listening session del álbum Vibras vamos a estar mostrando cinco canciones en el video la idea de este álbum es realmente demostrar que estamos haciendo música mi música no discrimina a nadie se fieberá mi corazón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, oye, primero que todo, a todos los libros ¿Para qué? ¿Estás subiendo el Vibras? Claro, un saludo a todos, a todos los libros Vibras, que lo disfruten solamente los libros públicos ¿Qué? I'm sorry ¿Qué? parezco un guión ¿Qué? 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 ¿Qué?